Amor Quiero pedir perdón Por lo que hice llorar A tus lindos ojos Pero no No me atrevo a hablar Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Lo reconozco Amor Ya que tanto lloré Y con creces pagué Lo que te hice Sé que tú Si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Eres muy buena Y el que yo Siga pensando en ti Que no seas para mí Sea mi condena Amor Amor Ya que tanto lloré Y con creces pagué Lo que te hice Sé que tú Si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Eres muy buena Y el que yo Y el que yo Siga pensando en ti Que no seas para mí Que no seas para mí Sea mi condena La 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 la